¿Por qué no puedo abandonarte en esta vida? Si me haces tanto, 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 tanto daño No tiene nombre lo que me haces, vida mía Y sin embargo no hago más que estarte amando Será tu modo de matarme el que me gusta ¿Por qué me quedo aunque me hieras a tus anchas? No halló la puerta con las penas que me causas Y sin embargo aquí me tienes a tus plantas ¿Por qué no puedo abandonarte en esta vida? Si me haces tanto, 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 tanto daño No tiene nombre lo que me haces, vida mía Y sin embargo no hago más que estarte amando Será tu modo de matarme el que me gusta ¿Por qué me quedo aunque me hieras a tus anchas? No halló la puerta con las penas que me causas Y sin embargo aquí me tienes a tus plantas Tú no valoras la riqueza de mi alma Que se hace garras para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muero Sin que hagas nada pa' poderlo remediar Y ahora sí, Petra Echame unas buenas borras Y ahora sí vengo a cenar ¡Ja, ja, ja! Yo soy el blanco de tus flechas con veneno Y te diviertes con mi amor apasionado Y sin embargo no me rindo en la batalla Aguanto el fuego como lo hace un buen soldado Y si tú piensas que daré la media vuelta Primero muerto que emprender la retirada Aquí estaré porque mi alma me lo ordena Pidiéndote para mi ser un poco de agua Tú no valoras la riqueza de mi alma Que se hace garras para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muero Sin que hagas nada pa' poderlo remediar that me llaman Tú no valoras la recuperación a con tu piel Para que me llaman me lo ordena Y ya días me lo ordena tus amigos como lo atracias por ver